En una villa nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir A la humilde expresión, enfrentar la adversidad Con afán de ganar hacia cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar ¡Grande Diego! En una villa nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir A la humilde expresión, enfrentar la adversidad Con afán de ganar hacia cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar A poco que debutó ¡Paradón! ¡Paradón! La noce por quien corrió ¡Paradón! ¡Paradón! Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó ¡Paradón! ¡Paradón! Nació la mano de Dios ¡Paradón! ¡Paradón! Llevó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo ¡Paradón! 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 Eh... Para el número uno del mundo A cruzar los ojos por ser el mejor, por no venderse jamás al poder Enfrentó curiosa debilidad, si Jesús tropezó, ¿por qué no habría de hacerlo? La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor Y prohibido placer en su adjunto deseo, Dios sano otra vez involucrando su vida Y es un partido que un día, el Diego está por ganar A poco que debutó, parador, parador, la doce fue quien corrió, parador, parador Su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó, parador, parador, nació la mano de Dios, parador, parador La doce fue quien corrió, parador, parador Su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó, parador, parador, nació la mano de Dios, parador, parador Alegría en el pueblo, rego de gloria este suelo Rego de gloria este suelo, rego de gloria ¡Te quiero, Diego!